Yo he estado en la disco perreando Yo he estado en la disco perreando Yo he estado en la disco perreando Tiene a todos los nenes, loco y a las nenas, loca Dos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca, bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes, loco y a las nenas, loca Dos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca, te riendes que me provoca Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high Ella es la favorita de tu mai El coco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que deben de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera De cualquiera